Mari Pili Rivera va a apoyar a Clovis, Alfredo Adame y a Cristina en la casa de los famosos All Stars. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo que esto es una vaina loca y una sinvergüenzura. Recientemente Mari Pili estuvo en una entrevista en casa hoy con Telemundo a lo que le preguntaron que a quién ella recomienda para la casa de los famosos All Stars, que quiénes serían sus gallos. Ella dijo que apoyaría a Clovis, que incluso considera que él merece una segunda oportunidad en el formato. También va a apoyar a Cristina, Alfredo Adame. Recordemos que ya Alfredo Adame está firmado, pero a mí me echaron el chisme de que tanto Clovis y Cristina también ya firmaron para la casa de los famosos. Y la verdad no es de extrañar, porque ella quiere mucho a Clovis. Se vio que cuando terminó el reality hizo muy buena amistad con Cristina y con Alfredo Adame. Pero bueno, solamente tengo que esperar que empiece el verguero del año que viene de Telemundo de la casa de los famosos para ver la matazón que se va a armar. Mari Pili no perdió el tiempo para decirle nuevamente pandillero a Lupillo. Dice que no quiere emitir ningún tipo de opinión con respecto a Lesca. También se le preguntó por la relación de Clovis y a Lesca. Ella dijo de que los ve felices, que no le desea el mal, que incluso puede compartir con Lesca, pero que no sería su amiga. Como también Mari Pili dice que no le ve mucho futuro a esa relación. Le preguntaron por Ariadna. Dijo que es una top model, que la quiere mucho, que Romé es el hombre perfecto para cualquier mujer. Ella anda en su vida. Mari Pili no anda pendiente del amor. Anda pendiente de facturar. Y yo también quiero eso. Yo quiero facturar. ¡Quiero billete! ¡Billete! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vaina tan loca! ¿Y estas manchas blancas que tengo aquí? ¿Qué es? ¿Está en la leche? ¡Ay, no, manito! ¡No es leche! ¡No se preocupen que no es leche! ¿Qué es eso? Esa es la crema esa que no me quité la mascarilla bien. Pero bueno, esta fue la entrevista que estuvo Mari Pili. Y yo creo que ella va a estar como panelista de la cuarta temporada. Es más, yo creo que de la cuarta temporada Mari Pili panelista. Alicia Machado panelista. Madison panelista. E Ivonne Montero panelista. Ese sería el panel perfecto para la casa de All Stars. Que por cierto, me comentaron también que Pati Navidad firmó para la casa de los famosos. Y está sonando también el nombre de Pepe. Pero la verdad es que yo solamente repito como el perico. Estoy de chisme en chisme. Agarro por aquí, agarro por allá. Veo un rumor por aquí, otro por allá. Pero bueno, nada más con Niurka, Laura, Adame, Cristina. Ya está un reality ya. Que por cierto, por ahí reapareció Tali. Que mucha gente dice de que ella también va para la casa de los famosos All Stars. Imagínate, Manelix, Cerboni. Ay, Dios mío, Nicole Chávez, Rey Grupero. Ay, no, Marito, qué verguero. Si yo les contara toda la información que me está llegando. Pero no puedo, porque después no me cuentan nada. Tengo que decirlo poquito a poco. Ay, me contaron esto, me dijeron aquello. Yo me llevo este rumor. Porque si yo empiezo a firmar, me meto en un pinguepeo. Y no me van a contar más nada en mi vida. El único secreto que yo no guardé eran los de mis primas. Cuando se las zampaban, que decía que abortaron, que parieron. Y vaina, que se fueron del país sin decirle nada a los papás con 16 años. Cosas de esas. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios. Díganme qué piensan al respecto. Y a quien quieren ver en la casa de los famosos All-Star. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca. ¡Ah!